Warmey es uno de esos lugares que te maravillan de inicio a fin. Cuenta con más de 50 playas, una más bonita que la otra. Su gastronomía es ampliamente variada. Dentro de ella está el tan famoso ceviche a la warmeyana. Y ni qué decir del buen trato que los lugareños le dan al visitante. Por algo, Warmey es conocida como la ciudad de la hospitalidad. En este video, acompáñame a conocer las playas de Warmey y, por supuesto, a comer lo mejor de la gastronomía warmeyana. ¡Vamos! Warmey está a 297 kilómetros de la ciudad de Lima o a 5 horas. Llegan buses, pero si tienes la posibilidad de ir con tu movilidad propia, hay algunas paradas imperdibles que puedes hacer en el camino. Una que te puedo recomendar es guacho. Aquí te dejo un video de mi aventura culinaria por este lindo lugar. Yo tuve el enorme placer de conocer tan solo dos playas de Warmey. La primera fue Tuquillo, famosa por su cálida y tranquila marea. La otra fue Maracaná. Para llegar hasta aquí tienes que caminar o usar movilidad propia, dado que los colectivos no tienen esta ruta. Pero el esfuerzo vale la pena. No exagero en decir que es una de las mejores playas en la que me he podido bañar. Tranquila, con olas súper suaves, pero sobre todo limpia. Ojalá y se siga manteniendo así. Bueno amigos, ya ingresé a Tuquillo. Bueno, estoy prácticamente en el estacionamiento de esta playa. Como podrán ver, hay estacionamiento. Por los carros que calculo, hay bastantes. Lo bueno es que hay un paradero de colectivos y buses que te sacan hasta Warmey y también te traen hasta aquí. Hay seguridad, hay baños y hay muchos restaurantes a los alrededores. Tengo muchas expectativas de esta playa porque he visto videos, he escuchado recomendaciones de amigos y demás. Así que vamos a ver. Hay unas instrucciones de lo que puedes hacer en la playa y de lo que está prohibido. Está prohibido entrar con cuatrimotos, estacionarte, acampar, hacer fuego, entrar vehículos motorizados y consumir ningún tipo de alimento dentro de la playa. A los alrededores sí hay. Y bueno, entonces está permitido bucear, nadar, hacer kayak, caminatas y caballitos de autora. Ah, hay caballitos de autora aquí. Hola, Marcelo. Muestra los cuadritos. La gastronomía de Warmey es un punto y aparte en este video. En la ciudad hay muchos restaurantes, algunos mejores que otros y que por supuesto alimenta distintos apetitos. Yo visité tres y con los tres quedé más que satisfecho. Así que sin más ni más, ¡vamos a comer! A ver amigos, estoy probando el ceviche guarmeyano. ¿Y qué es lo que pasa? Que este ceviche es una combinación de muchos mariscos. No tiene pescado, ¿ok? No tiene pescado. Tiene muchos otros mariscos. Encuentro de repente pulpo, encuentro por ahí algunos, un poquito de patas de cangrejo. Se me hace difícil y complicado distinguir algunas especias. ¿Pero qué es lo que pasa? Vale decirte que este ceviche no me ha disgustado para nada, pero su sabor no es tan sutil. Si no te gusta de repente los sabores puertes o la presencia allí permanente y más fuerte del limón y del ceviche, no te lo recomiendo. Pero por otro lado, si te gusta ese tipo de explosión de sabores en tu boca, como bien digo yo, ese ceviche es para ti. Así que a mí me ha gustado. Yo creo que es uno de los ceviches más ricos y también más interesantes en el sabor que he probado en mi vida. Bueno amigos, yo soy un convencido que para conocer una ciudad, desde su gastronomía hasta hablar con las personas del lugar, tienes que venir a su mercado. Y es por eso que he llegado al mercado modelo de Warmey, que lamentablemente hace un par de años sufrió un incendio. Ahorita hay algunos, está en reparación algunas zonas. Pero bueno, vamos a ver qué encontramos por aquí. Vamos. Si me han dado cuenta, estoy frente a un monumental plato de puré de habas, pescado frito y su rica salsita de cebolla, bueno y arroz. Vamos a probar. Muy bien. Las zonas están buenazas, ¿no? Sabe, sí están las zonas. Ahí está el pescado. Comentario, Marcia. Muy rico, muy rico. ¿Qué es lo que más te gustó? Porque tú también tratas del pescado. El pescado está bien rico. Tiene todo, está bien frito el pescado. El arnaucho es el picante de Warmey por excelencia. Lo van a poder encontrar en el mercado y algunas otras tantas variedades. Nada más, no se les vaya a ocurrir hacer el resto del picante como a este humilde servidor. Prácticamente me salieron humo por las orejas. Mejor pasen venir a verlo. Ya, a ver. Sí, claro. ¿Qué son? Cerecitas. Cerecitas, pero picantes. Acá. Ya. Y este es el pipí de mono. Pero el arnaucho es de acá. Estos son los arnauchos, pero los arnauchos son de aquí locales de Warmey. Todos de Warmey. Toda esta cosecha es de Warmey. Están guapos. Estos son semillas de la selva y acá la huella. Ah, prende, prende. Ah, suelo generoso el de... Ahí está. Sí. Bueno, realmente yo me he ganado, he comprado un sol y me han hecho un mist de arnaucho, las cerecitas y los pipí de mono. Allá ven los... Se le da el puto, el sasón, los mariscos... Sí, ahorita voy a pasar por allá. ¿Pues están atendiendo? Sí, yo te atendiendo. Ah, voy a darme una vuelta por allá, ok. Pero, este... Aquí me recomiendan... Aquí me recomiendan... Aquí me recomiendan... Le da un gusto especial al ceviche. Le da un gusto especial al ceviche, evidentemente. Me recomiendan que pueda hacerme... Este, ¿cómo se llama? Un incursivo, pero... Voy a hacer el reto del ají. Pinchito de mono. Pinchito de mono. ¡Ah! 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 ¡No! Voy a sentarme un trozo de lleno porque esto pica dos veces. Primero para entrar y luego para salir. Usted ya sacará sus conclusiones, amigos. Tenima, viene. Más loco eres, André. Estoy llorando. Estoy llorando porque me estoy lleno de Warmey. Señor, ya. Me has tratado muy bien. Ya. Y como era de esperarse, el mar Warmeyano es más que generoso. Aquí, un breve recorrido por el terminal pesquero del mercado. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué hacen hoy día? ¿Qué están pelando hoy día? Parquillo. ¿Paquillo? Parquillo. Barquillo. Este es para el ceviche a la barmeyana. ¿No? Qué rico, caramba. Listo. ¿A cuánto al kilo? Por docena. Por docena. ¿A cuánto a la docena, entonces? Tres soles a la docena. ¿Tres soles a la docena? Listo. Gracias, caballero. Aquí ya lo encuentran también todo peladito para el ceviche. Buenas tardes, señor. ¿Esto es? ¿Qué es? Marisco. ¿Cuánto? Tres soles. Tres soles. Lo vamos a ver, amigo. ¿El chanqui? ¿El chanqui? Esto también lo venden por docena. No. ¿Unidad? ¿Unidad? ¿Cuánto es la unidad? Tres soles, cuatro soles. ¿Según el tamaño? Sí, según el tamaño. Sí, según el tamaño. ¿Qué se pone? ¿Dónde es eso? Eso es para el ceviche. ¿Para el ceviche? ¿Para el ceviche? ¿Para el ceviche? Gracias, señora. Muy amable. Bueno, amigo, disculparán ustedes si se me trago un poco la lengua, pero... Y digo que todavía hay un proceso raro después de haber hecho ese... de haber comido ese pipí de mono o ese ají. Estoy ahorita en esta zona donde venden pescados y mariscos. Evidentemente, aquí vas a poder encontrar todo lo que produce el mar Guarmeliano. Hay muy buenos precios. Amigos, en el kilómetro 313 de la Panamericana Norte, camino hacia Trujillo, se encuentra el restaurante El Olivar, que es una parada obligatoria. Me han dicho que aquí venden lo mejor de la comida tradicional de Guarmeliano y es por eso que he llegado a probar. Así que vamos. A ver, Marcelo, ¿qué es eso? Dice que es la especialidad de la caza, Marcelo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Este es el chilcano. Y viene con su porción de yucas por allá. Este es un verdadero chilgano, le han puesto ahí el pescado, hay cangrejo, hay cangrejo, me indican de que hay dos tipos de pescado, el famoso trambollo y mi amor, venga, ¿cuáles son los tipos de pescado que hay? Trambollo, ¿cuál más? Trambollo, cabrilla, bonito. Bonito como yo. Se partea, la chica no quiere salir. Bueno, pero ya nombró tres, Trambollo, bonito y cabrilla. Esta es la típica comida chilgano que te hace sudar el negocio. Eso indica, eso es un indicador que las cosas te van a saber, no me equivoco. Lo mejor del mar de Warmey está acá Y de esta manera es como finalizo mi paseo por Warmey En una mesa llena de deliciosa comida Y con el recuerdo de haberme bañado en una de las mejores playas que tiene el Perú Espero que hayan disfrutado de este video tanto como yo No se olviden de darle like y por supuesto de suscribirse Compartan también pues a lo mejor a otra persona le puede gustar Chau, nos vemos en una próxima aventura